Reconocimiento constitucional. La constitución política es la ley más importante del ordenamiento jurídico chileno, estableciendo las bases de la institucionalidad, los derechos fundamentales de las personas y la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La propuesta de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas nace de un antiguo anhelo por parte de los pueblos por ser reconocidos en la constitución política. De esta manera, Chile completa la Carta Fundamental al reconocer y valorar a nuestros pueblos indígenas, así como su aporte y contribución en la conformación del país, promoviendo el respeto a su identidad, cultura y tradiciones, expresa la diversidad cultural como una riqueza de nuestra sociedad y permite sentir el aporte que son los pueblos indígenas al país entero. Este reconocimiento significará para todos los ciudadanos la base para reconocer nuestras raíces y valorarlas. También permitirá establecer en nuestra constitución bases sólidas para promover una mejor convivencia entre los pueblos indígenas y el resto de la sociedad. El texto de la reforma constitucional que otorga reconocimiento a los pueblos indígenas actualmente en discusión es el siguiente. El actual artículo cuarto dice Chile es una república democrática. Se propone agregar esta frase al artículo quinto y un nuevo artículo cuarto que señala La nación chilena es una, indivisible y multicultural. El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas que habitan su territorio y el derecho de sus comunidades, organizaciones e integrantes a conservar, fortalecer y desarrollar su identidad, cultura, idiomas, instituciones y tradiciones. Y a participar en la vida económica, social, política y cultural del país en la forma que establece el orden jurídico nacional. Los pueblos indígenas podrán organizar su vida de acuerdo a sus costumbres siempre que ello no contravenga la constitución y las leyes. También se propone modificar el artículo 19, número 2 que señala La igualdad ante la ley En Chile no hay persona ni grupo privilegiado En Chile no hay esclavos Y el que pise su territorio queda libre Hombres y mujeres son iguales ante la ley La última frase quedaría de la siguiente manera Hombres y mujeres, cualquiera sea su origen étnico o racial, son iguales ante la ley Finalmente la propuesta incluye agregar al artículo 19, número 24 que trata el Estatuto de la Propiedad El siguiente párrafo La ley protege la propiedad sobre las tierras de las personas y comunidades indígenas Y sus derechos de aprovechamiento de aguas conforme lo establecido en la Constitución y las leyes El material que acabas de ver corresponde a la propuesta de reconocimiento constitucional A continuación te invitamos a compartir tu opinión Observaciones y propuestas con respecto a este proyecto Para acordar el texto definitivo Porque tu voz y la de tu comunidad se deben escuchar Altyazı M.K. Gracias por ver el video.